especial juegos olímpicos 2024 el 26 de julio comenzarán los juegos olímpicos de parís 2024 el mayor evento deportivo que convocará a 10.500 deportistas y 174 países por tercera vez parís se convierte en sede de estos juegos ya que también se realizaron en 1900 y en 1924 habrá 47 disciplinas con algunas novedades como la incorporación de break dance con esto se busca hacer una edición más juvenil y contemporánea las medallas en juego serán 987 y cada una lleva en su centro una parte de la torre eiffel están hechas de hierro utilizado en la construcción de la estructura en 1889 y no puede faltar la mascota en esta ocasión le toca a los frijes símbolo de la revolución francesa en la capital francesa habrá 21 sedes deportivas entre las que se destacan la plaza de la concordia y el estadio de la torre eiffel pero no todo es en parís también se disputarán competencias en marsella versalles y lille atletismo bmx skate básquet 3x3 golf handball y otras 40 disciplinas serán la atracción principal en estos espacios debido a los conflictos bélicos entre rusia y ucrania los atletas rusos y bielorrusos podrán participar de manera neutral sin apoyar la invasión a ucrania ni exhibir las banderas de sus países la bandera argentina será llevada por 130 atletas en 24 deportes y un dato de color argentina comenzó su medallero allí en francia llevándose la medalla de oro con el equipo de polo tras 24 juegos olímpicos en los que participó argentina el país suma 21 medallas de oro 26 de plata y 30 de bronce carlos espínola y luciana y mar son los deportistas con más medallas mientras que javier mascherano es el único en ganar dos medallas de oro en 2004 y 2008 ya falta poco a disfrutar de los juegos